Empezamos con las impresionantes imágenes captadas por cazadores de huracanes a bordo de un avión que logró ingresar al mismísimo ojo del huracán Irma. Ahí van a ver a los expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica volando en medio de los vientos huracanados hacia el centro del fenómeno. Ellos pues pasaron por una turbulencia horrorosa y después de atravesar todo eso logran llegar al ojo del huracán donde hay una calma absoluta. Son imágenes impresionantes captadas hace solo unas horas desde el centro del huracán Irma. En el centro, en el ojo, siempre hay calma. Por eso le dicen la calma antes de la tormenta.